¡Oh, Dios mío! ¡Capi! Que esté vivo. ¡Steve! ¡Steve! ¡La hostia! ¿Estás vivo? Tony, espera. ¿Qué son esas cosas? ¿Dónde estoy? Está bien. ¿Tony? ¿Me estás abrazando? ¿Qué? No, es para que no te caigas. ¿Y me vas a soltar? Pues es que... Pensábamos... Bueno, pensaba que... Me alegro de verte, Capi. Estoy confuso. Ya, bueno. Tengo que sacarte de aquí. Vamos. Pero espera, espera, espera. Espera, Tarleton. ¿Sobrevivió? ¿Tarleton? ¿Y eso qué importa? Estaba muy cerca de la explosión. ¿Sobrevivió? Gracias a ti, al parecer. Y Mónica también, si te crees las noticias. Eso no tiene sentido. Vale, te tengo. La evacuación... Toda esa gente... Sí, ya hablaremos de eso. ¿Puedes caminar? Sí, está bien. Estoy bien. Vamos allá. Ese es el Capi que recordaba. Vamos. Vale. ¿Cuál es el plan? Pues... Encontramos una cápsula de escape y... Escapamos. Estás improvisando, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, no pensaba que llegaría tan lejos. Sí. Tony, ¿dónde están todos? ¿Dónde estamos? Bueno, en el espacio. Mío. No estabas de broma. No. ¡Vaya! ¿Cómo? ¿Vantar en bici? Hay que bajar por aquí. ¿Listo para saltar? Tony. ¿Qué... ¿Qué está pasando? Bueno, es una larga historia. ¿Cuánto tiempo? Ah, pues... Cinco años. Para ti eso solo es una siesta reparadora. Estoy empezando a pensar que a la gente le gusto con hielo. Mira, ya estás haciendo bromas. Sí, gracias, pero no es lo normal, ¿eh? Capitán Rociel. ¿Qué es esto? No se vaya todavía. Mónica, qué de tiempo. No creo que tu colega Tarleton esté muy ilusionado con usar sangre de superhéroe para reemplazar a superhéroes. Él me deja los detalles a mí. Dejad lo que estáis haciendo. Ahora. Te espera un minuto. Georgie no sabe nada de esto, ¿verdad? Y nunca lo sabrá. Secuencia de autodestrucción inicial. Oh, oh. Creo que la hemos cabreado. ¡Tony! ¡Estoy en ello! Está bien, ya está. ¡Vamos! ¡Qué demonios! Ni caso a los robots asesinos. ¡Deprisa! ¡Ábrela! ¡Lo intento! Para estar muerto eres muy mandón. Voy a tener que usar la fuerza bruta. ¿Por qué no has empezado por ahí? La puñetera está atascada. Agarra el otro lado. Ya casi. ¡Ya está! ¡Tommy! ¡Tenemos compañía! No hay tiempo para luchar. ¡En marcha! ¡Cuidado! ¡Maldición! ¡Cuidado con ese cristal, Capi! ¡No soportará tu peso! ¡No son ocho! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Win! ¡S perquè, venga! He perdido los motores ¡Tony! Vamos, sí, sí Lo pillamos, mierda Vamos, joder, joder, no, no, no Vale, la buena noticia es que no moriremos en una bola de fuego ¿Y la mala? Seguramente nos ahogaremos antes Al menos hay buenas vistas Eso sí Mierda Qué cerca Bueno, ya que vamos a morir, ¿tienes una última confesión? Tus chistes, no los pillo Ah, lo sé, lo sé, leí tu diario ¿Por qué destrozaste el reactor? Muchos murieron Tony, había algo en el fondo Algo conectado al reactor y se estaba acercando a la superficie El seísmo Tenía que hacer algo La falla de San Andrés iba a estallar La ciudad habría desaparecido Habrían muerto millones Nunca he dudado de ti Quería escucharlo ¿Qué narices es eso? Anda, mira quiénes son Siempre tengo que estar salvándoos No esperaba menos del dios del trueno Hola, Thor Hola de nuevo, capitán Esta era tu fórmula regenerativa ¿George? ¿Cuánto llevo siendo tu conejillo de indias? Sabía que reaccionarías así Preferirías morir a pedirles nada Confiaba en ti Te salvé la vida Puedes controlar máquinas con la mente Piensa en todas las oportunidades Perfectaste con su sangre Podría haberme matado No lo hizo Recuerda el sueño, George ¿Cómo pudiste Convertirme en uno de ellos? Te volví fuerte Me robaste la esperanza Y ahora Te voy a dar las mismas probabilidades Que tuve yo ¿Qué has hecho? Libraré a la tierra de superpoderes Aunque también acaban conmigo ¡George! Hola, viejo amigo Steve Nat Me alegro de verte Si hubieras sabido que seguías vivo Que te tenían No es culpa tuya Tarleton no sabía que Mónica me tenía ¿Qué? L.A. Day El asalto Mónica contrató a Taskmaster Para robar el cristal Sus hombres activaron los protocolos de seguridad Iniciaron el piloto automático del quimera Pero eso de La bahía Eso fue inesperado La señal térmica Provocaría el terremoto Que acabó con la ciudad ¿Qué era eso? No sé Nat No No paro de darle vueltas Si yo no Toda esa gente No No fue culpa tuya Esa nave no tendría que haber despegado Yo lo habría hecho igual ¿Estás vivo? Lo sabía Perdón Vamos Tenéis que ver esto en serio Hola de nuevo Capitán Rogers Sé que hablo en nombre de todos Al decir que es una alegría volver a verle Gracias Me alegro de volver Desde que el quimera casi se estrella en Manhattan La situación se ha complicado Temo que Ima lo vea como una oportunidad Para intensificar su persecución de inhumanos No podemos permitirlo El mundo necesita a los Avengers más que nunca Nos preparamos para el enfrentamiento final contra Ima He completado el análisis de los planes del señor Stark Para surtir a los Avengers para el combate Y necesitaremos algunos materiales especiales para completar la equipación Gracias Jarvis Ya va siendo hora de recuperar la forma Veré que necesitamos Excelente señor Como parte del esfuerzo Tal vez querríamos ayudar a nuestros aliados La comandante Hill y el doctor Pym Nos informan de dificultades al coordinar nuestras fuerzas Debido al severo control de Ima Sobre las redes de comunicación mundiales ¿Cómo puedo ayudar? Nos han pedido que destruyamos El centro de comunicaciones principal de Ima Para ayudar a unir los esfuerzos de la resistencia Pues hagámosles ese favor viejo amigo Ya que mencionamos a los medios Las noticias han empezado a informar De que nuestro toro de Inson Trabaja con antiguos científicos de Ima En una ubicación remota de Escandinavia Tal vez forme parte de la campaña propagandística De Ima contra los Avengers Pero merece que se investigue Estoy de acuerdo Que Thor se ponga con ello lo antes posible ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!